Mi nombre es Germán Camoleto, soy artista visual, estoy participando de la muestra ¿Qué cosa? La poesía visual, curada por Guillermo Daguerro, con diseño de exposición de Ana Ferrari, con dos obras. La palabra de mi obra tiene el lugar de un material, de la materialidad. En una de las piezas me valgo, me apropio de palabras y figuras, imágenes ajenas. En la otra traduzco ciertos objetos rituales a una síntesis casi de señalética para resignificar y encontrar nuevos sentidos. Los invito a ver esta muestra que va a estar en la CSK unos meses hasta el futuro.